Somos Colombia y tenemos derecho a grabar con nuestros celulares a policías o procedimientos policiales. Todos los policías y militares son agentes del Estado, por ende, todos sus actos son de carácter público, más aún si estos se realizan en la calle o en sitios públicos. El problema surge cuando se obstruye una detención, es decir, cuando se comienzan a realizar actos que limitan sus facultades para establecer el orden y la seguridad pública. En este caso, se estaría cometiendo un delito, no propiamente por grabar, sino por limitar sus facultades. Sin embargo, podemos grabar cualquier acto de autoridad a una distancia en la que no se limiten sus acciones. A la fecha, no hay una ley que prevé un delito o sanción por esta acción, pero sí existe una ley dentro del nuevo código de policía que enmarca dicha acción como un derecho que tenemos todos nosotros los ciudadanos. Es el artículo 21. Carácter público de actividades de policía. Todo procedimiento policío podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación, por lo que les ha prohibido a cualquier persona, salvo restricciones expresas de ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones. La autoridad de policía que impida la grabación sin justificación legal correspondiente incurrirá en causal de mala conducta. No existe ningún sustento jurídico que impida grabar la actuación de un policía o de un funcionario público. También nos protege la Constitución Política de Colombia. El artículo 20 nos dice que se garantiza a toda persona la libertad de expresar su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho de rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. También nos protege el artículo 73. Nos dice la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. Estos artículos garantizan la libertad de expresión y grabar un audio, video o foto para luego publicarlas en redes sociales hacen parte de esta actividad. Igualmente, la policía no tiene ningún derecho de confiscar o dañar equipos de grabación siempre y cuando el usuario no cometa ningún delito. A continuación, les comparto un video de Eduard Fierro Trujillo en la que denuncian o atropellen al terminal de Neiva por grabar la persecución a la jefe de rodamiento de la empresa Rotahuila. expresa que los uniformados abusan de su autoridad. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video para que todos sepamos cuáles son nuestros derechos. Agájele más cerquita, oiga, para grabarla. Se le va a volar. Vea cómo persiguen a la... Aquí estamos más perseguidos que por los ladrones. No, yo sé que yo puedo grabar. Como no es un delito grabar. Vea, el operativo de Flotahuila la persigue como si fuera un delincuente, los policías, los controles. No, no, no tienen nada más que hacer. ¿Y el caso de que el video se ha publicado en una red social, lo hago responsable al señor? No, tranquilo que yo digo mi nombre. Yo digo mi nombre como no es un delito grabar. ¿Quién dijo que era delito grabar? Por eso, por eso. Pues entonces déjeme grabar y ya se la paso. Déjeme grabar y ya se la paso. Ya se la paso, ya se la paso. Déjame aquí y en ese estantico siga grabando ahí. Tranquilo que yo siempre que subo videos, yo pongo mi nombre, no tienen que buscar nada. La operativa, la operativa de Flotahuila como la persiguen aquí en el terminal. Como si fuera una delincuente, no tienen nada más que hacer. Ya, ya le pasé la cédula. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. ¿Es que así no es? Pues díganle salga y pida el uniforme o algo otra cosa, pero así no es. Es que así no es. Me pidieron la cédula y me están pidiendo los datos que porque estoy grabando como si fuera un delito grabar. No es delito grabar. Yo siempre lo subo. Ya le pasé la cédula. ¿Qué más necesita? ¿Y por qué? A las instalaciones del CAI, ¿por qué? ¿Pero por qué anotación? ¿Por qué? No, es que usted no me tiene que hacer anotación por eso. ¿Y por qué? ¿Anotación porque estoy grabando? No, no. Eso es una mentira. A mí no me va a hacer anotación que porque estoy grabando yo puedo grabar lo que quiera. No, eso es una mentira. No. ¿Me va a hacer anotación que porque estoy grabando? No, no, yo no lo voy a acompañar. ¿Y por qué? Jefe, yo no lo voy a acompañar. ¿Y por qué lo voy a acompañar? ¿Por qué me va a hacer anotación? ¿Por qué estoy grabando? Pero ¿por qué me van a hacer anotación? Porque es que no es delito grabar. Ustedes saben que no es delito grabar. ¿Por qué me van a hacer anotación? ¿Pero por qué? No, 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 no. ¿Y que si no me voy a ir? No, no es si usted quiera o no quiera. No, pero ¿por qué? A mí dígame qué delito estoy cometiendo que me van a llevar al caño. A mí dígame qué delito estoy cometiendo que me van a llevar al caño. No, no, no. No, yo estoy grabando, yo estoy grabando. Pero entonces ¿por qué me va a hacer anotación? O sea, qué delito estoy cometiendo. ¿La célula tiene algún inconveniente? No, yo lo voy a llevar a identificar porque tengo un servicio que se llama Apolo. Lo voy a identificar. Sí, deja el celular acá. ¿Por qué quieren? No, es que el celular no me lo pueden tocar. ¿Qué no le puedo tocar al celular? Yo sé cuáles son mis derechos. Así como usted tiene derechos, tiene deberes. Sí. Así como todo suelo tiene derechos, tiene deberes. Ahora me la van a, me la dejaron de montar a la controla, ahora me la van a montar a mí porque estoy grabando. Eso es delito grabar. Le van a hacer una anotación porque estoy grabando, por eso no es delito. Ustedes saben que no es delito. Yo sé que no es delito. Entonces ¿por qué me van a hacer ir al caño y si me estoy haciendo algo? Estoy simplemente grabando porque me van a hacer una anotación. Pero, pero ¿por qué me van a hacer la anotación? ¿Por qué? ¿Cómo la ven? Que me vayan para acá y conducen. Policía, control, 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 policía. Ahora me van a hacer ir al caño porque estoy grabando. Es un delito grabar. Grabe, 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 grabe. No, 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 no. No, 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 no. Todos, todos tenemos un montón de pedo. Cada uno tienecenon que por el campo. Este es un oficio de laいました. La dejen que graben porque están todos osvienes. Tiene que reen que grabar. Todos osvienes. ¿Vas a darle y a la señora no lo haga? ¿No? No. ¿Vas a darle por qué? ¿Vas a darle? ¿Por qué le haría poner el cabello? ¿Me hace mucha depresión? ¿Casa la esposa? No. ¿No? ¿Qué hay? ¿No se le hagan? ¿Vas a darle? ¿Se la hace o...? ¿Se le hace o...? ¿Se le hace o...? ¿Se le hace o...? La cédula no se puede radiar. Le pueden mirar el número de todos. No se le tiene. ¿Te llaman los colegios? No se le... No se le está. No, 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 no. Y si están haciendo las cosas bien, ¿por qué les da rabia? No, 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 no. Y si están haciendo las cosas bien, ¿por qué les da rabia? Y si están haciendo las cosas bien, ¿por qué les da rabia? Y si están haciendo las cosas bien, ¿por qué les da rabia? Y si están haciendo las cosas bien, ¿por qué les da rabia? Y si están haciendo las cosas bien, ¿por qué les da rabia? Se lo van a llevar que solamente porque estaba grabando. ¿Ustedes creen, señores, que eso está legal? Se ponen bravos porque están haciéndole persecución a la jefe de robamiento de Flotahuila, que lleva muchísimos años acá en el terminal, únicamente porque no tiene uniforme. Y la están persiguiendo como si fuera una delincuente y acá el compañero que porque entonces se puso a grabar el mal procedimiento que ellos están haciendo, entonces también se lo llevaron detenido para el CAI. ¿Creen que eso están haciendo? ¿Creen que eso están bien? Vean, vean, no me crean a mí, vean a toda la gente revirando porque somos conductores, no somos delincuentes, hermano. Entonces, por favor. Miren, miren, miren todo lo que están haciendo por culpa de los policías hacer un mal procedimiento. ¿Qué creen que porque tienen un uniforme, entonces qué? ¿Me estás firmando, papá? Oh, mi familia, me llevaron la mano por grabar. ¿Por qué? Por grabar y lo llevaron detenido, vean. No pasa nada, tiene derecho a la mano. ¿No va a ser la red de él? Sí.